Conmemoración del Bicentenario de la Independencia En la Universidad Distrital Francisco José de Calas Este 30 y 31 de Octubre Un momento para recordar que Parte de nuestra cultura electoral Dialoga con la manera en que la violencia ha servido Para determinar el gobierno de la tierra y sus gentes La frase, no perderemos con papelitos lo que hemos conquistado con balas Era una expresión popular usada por los partidos liberal y conservador En la segunda mitad del siglo XIX Para dar legitimidad a los fraudes electorales tan comunes de la época Esa mentalidad indicaba que la mejor manera de obtener el poder Era mediante la guerra civil Conmemoración del Bicentenario de la Independencia En la Universidad Distrital Francisco José de Calas 30 y 31 de Octubre Acto de lanzamiento en la sede Aduanilla de Paiva Y actividades en todas las facultades de la Universidad Distrital Los esperamos